hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el capítulo hemos pasado una parte de mario otra parte de pich y otra parte de bowser ahora vamos a regresar a la parte de mario en la parte de piche hubo preguntas y respuestas y en la parte de bowser bowser cayó al agua debido a su terquedad así que se trataba de un mario falso que nos había tomado el pelo a todos espero que no te molestes molesto porque ya hemos seguido pensando que hayas tú o esperamos de ti mario así es un aventurero no uno cualquiera sino el que aporta un no espero y espero que a partir de ahora oye cariño ahora tenemos que ir a villaviceza verdad ahora nos vamos a la tubería y nos vemos en el aquí está y vámonos a aquí un mensaje de piche cariño quizás sea mensaje de la princesa piche por supuesto querido mario por fin he descubierto que es ese tesoro al que se referían los mis raptores se trataron de un espíritu de un demonio que hace mil años que pretenden resucitar para dominar el mundo con su poder por eso necesitan los cristales mario bicho el espíritu de un demonio ahora nos vemos en el centro de servicios personalizados ah ya estamos allá ahora vamos a tomar una misión antes de ir a la gran puerta tenemos una misión de un desconocido cuyo asunto es una medalla rara veamos a ver quién es el beneficio de la duda cualquiera merece no creen me gustaría que alguien buscase cierta medalla para más información estar en el tejado de la casa de tenancy de la casa de villaviciosa el cliente no ha dado su nombre me da muy mal rollo acepta la petición por supuesto más te vale hacerlo bien nos vemos en el tejado ya estamos allá y mario y viernes han dormidos estamos frente a lupina supongo que debe ser la clienta qué sorpresa mi querido mostallín se hará cargo de la petición he tenido mucha suerte que haya sido tú te diré lo que tienes que hacer averiguar el sitio donde se encuentra la esa rara una rara medalla se me haya aceptado en alguna parte del castillo de gombaba cuando oí que habías derrotado a gombaba fui a buscarla pero no estaba al parecer era necesario encontrar algo relacionado con el viento qué significará eso en cualquier caso me das el favor de buscarla confío en ti por supuesto al castillo de gombaba ya estamos allá necesitaremos la ayuda de claudia si de viento se refiere claudia es la candidata perfecta para esto ahora si había un cofre detrás de todo ese papel de río hay cofre tenemos una medalla de sonido vamos a explorar un poco aquí no hay nada aquí no hay nada entonces nos vemos en el tejado de la casa de tenancy estamos en el tejado de la casa de tenancy y vamos a hablar con lupina se ve que en la cara que la has encontrado por supuesto esta es la medalla que estaba buscando mi querido mostachín espero que no te enfades la verdad es que esta medalla ya la escondí yo quería ponerte a prueba ah ya me perdonas por supuesto aunque todo ha salido como me esperaba mi querido mostachín parece que tú eres más hábil que yo encontrando medallas bueno que va si fuiste tú quien la escondió se me ha ocurrido una idea mostachín no uniré a tu aventura será mi gran oportunidad de conseguir valiosas medallas y en cuanto a tu recompensa puedes quedarte con la medalla que he encontrado aquí tienes una muestra de mi agradecimiento un besito y lupina se ha unido al equipo habilidades de lupina usando x intentará detectar con lupina olfato lo que hay cerca si no hay nada cerca parece que no hay parece que no hay parece que no hay encontrado nada y cuando haya algo cerca huele a algo pero muy cerca y todo eso puede decirlo el combate le dará a la objetada al enemigo también podrá robar objetos típicos de una ladrona he completado la petición nos vemos en el centro de servicios personalizados ya estamos allá vamos por la siguiente misión no es de todos los días que una clienta se une al equipo de mario vamos por la misión de tenebrosio hay que hay alguien que pudiera encontrar para entregar para mí la circular del club matusalén el interesado que venga a mi casa de villasombría a recoger la de tenebrosio por supuesto más te vale hacerlo bien nos vemos en la casa de tenebrosio en villasombría ahora ya estamos allá y vamos a hablar con él a ver que nos pide así que te encargarás de mi petición solo quería que llevaras la circular del club a Punicleta normalmente voy yo mismo pero como me ha dado un ataque de asiática sintiéndolo mucho en esta ocasión tendrás que ir todo en mi lugar por supuesto nos vemos en el gran árbol del bosque maravilloso ya estamos frente a Punicleta o por lo menos detrás de Punicleta hola Mariano has venido a ver que te cuente mis historias no a traer la circular me traer la circular me trae 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 la longevidad que me dejó me ha hecho maravillas con mi reuma el próximo en recibir la circular es el alcalde de Villaverde pero la hernia me está matando ¿podría llevársela por mí? por supuesto ¿por qué no? nos vemos en Villaverde en la casa del alcalde ya estamos acá ¿cuánto tiempo Darío? ¿qué te trae por aquí? le traemos la circular ¿te ha pasado Punicleta la circular del Club Mariamato de Zulén? por cierto el tensiómetro de la longevidad que me dejó me ha venido muy bien yo soy el último en recibir la circular ahora tiene que volver al alcalde de Villa Sombría parece que Villa Sombría podría entregar hacerme el favor de entregársela y nos vemos en Villa Sombría ya estamos acá ¿ya entregaste el circular Mario? eso te responde como que el alcalde de Villaverde está respiado eso es terrible por eso has venido tú en su lugar inconsiderado espera un momento toma aquí tiene la recompensa nuestro club se fundó hace 20 años con la consigna sigue vivo hasta que mueras los socios nos dedicamos a intercambiar información para mantenernos sanos ¿por qué no te unes también al club dentro de otros 20 años? he completado la petición y nos vemos en Villa en Villa Viciosa en el centro de servicios personalizados ya estamos acá vamos por una última petición de parte de Tinansi a ver si alguien busca el libro de recetas del legionario al parecer se encuentra en un lugar bastante peligroso me da miedo el valiente que se atreva que venga a verme a mi casa en la plaza de Villa Viciosa bueno esta resultará bastante fácil ya verán por qué nos vemos en la casa de Tinansi ahora ya estamos allá en la casa de Tinansi y vamos a hablar con ella a ver qué nos dice ¿eh? ¿vienes por la petición? pues escucha bien porque es importante hace tiempo con un cocinero legendario llamado Ferrarus de Atus según cuenta la leyenda el que lea su libro de recetas podrá ser pero como es un libro muy antiguo hace poco oí que el libro tenía un espíritu que habitaba en el templo lúgubre según dice existe una cámara secreta y muy probable que esté ahí quiero conseguir este libro como sea bien veamos no aquí tiene y bien has encontrado tres libros de recetas no es posible ser legendario el libro de recetas venga dámelo increíble Faurosel es un genio what si tuviera un libro la a cocinar de repente vea pues listo con una zeta y un sirup de miel he preparado miel de zeta ahora puedo mezclar ingredientes con razón los llama libro legendario no tiene nada tiene demasiados objetos por suerte hay dos cosas que se pueden cocinar vámonos vámonos con un sirope miel con un siropearse y una zeta empecemos con la zeta otro ingrediente por supuesto así para desocupar espacio el siropearse vamos a ver vamos a ver que nos sale que le sale a ver que hay vamos a ver jarabe zeta y ahora hemos tenido una semilla zeta y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo todos los días de acuerdo a horario de mi canal les aviso les aviso que ya tanto las misiones secundarias como la historia principal van a estar en una misma serie ya no ya no más series separadas en teoría la lista ya de papel mario la puerta milenaria misiones secundarias ya ya no tendrá más videos o tal vez bueno de pronto si como de pronto pueda que no antes de despedirme voy a enviarles saludos a mati309 garbi7na y miguel angel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau